En el marco de un acuerdo con la provincia de Buenos Aires que nos envió fondos y también con fondos municipales, estamos entregando en el día de hoy equipamiento deportivo a distintas instituciones de Tigre, fundamentalmente de atletismo y de tenis de mesa, como forma de seguir estando al lado de las instituciones que están viviendo un proceso de pandemia que siempre significa imposibilidad de poder hacer prácticas, pero en el convencimiento de que pronto dejaremos atrás la pandemia conforme se vaya consolidando el proceso de vacunación, así que agradecer la ayuda del gobierno provincial, en este caso con este equipamiento, pero también del gobierno nacional para que Tigre cumpla un sueño que es de muchas instituciones de atletismo acá de Tigre, para que en muy corto tiempo tengamos la primer pista de atletismo de Tigre y de toda la región norte, esta va a ser una nueva propuesta deportiva que va a significar masividad de muchos chicos vinculados al deporte, ese es el objetivo que tenemos, para que Tigre tenga y los jóvenes de Tigre tengan toda la oferta deportiva disponible y en este caso el atletismo, la gimnasia artística, van a ser propuestas que se van a generar dentro de este espacio. ¡Gracias! ¡Gracias!